El Colegio Militar Colombia de la Ciudad de Pasto realizó la ceremonia de graduación y reconocimiento del trabajo de alumnos de la institución, algunos de ellos recibiendo una responsabilidad muy grande con el colegio. Es darles el mando a ellos, de todo el colegio. Son nueve brigadieres mayores que van a tener el control de la parte disciplinaria y de todas las actividades que se cumplen dentro del colegio. La institución se destaca por la formación de grandes valores entre sus estudiantes, algo que se reflejará en su comportamiento en la vida civil. El Colegio Militar Colombia lo que hace es fortalecerlos, empezando por su buena presentación, su caballerosidad, su espíritu militar y su dedicación, responsabilidad, honestidad, muchos valores que el Colegio Militar Colombia promueve y ensalza desde los hogares. La responsabilidad, el profesionalismo, la ética y sobre todo el cumplimiento del deber. Pues estamos representando al colegio, estamos representando la patria, los valores, las cosas que nos enseñan y día a día nos inculca el colegio, más que todo lo militar. Un brigadier de esta hermosa institución debe cumplir más que todo, ser responsable, primero, como decimos nosotros, ejercer primero en nosotros el liderazgo. O sea, si ordenamos algo, primero debemos ordenarlo nosotros, eso se llama el ejemplo. Damos el ejemplo, enseñamos valores y sobre todo el respeto hacia nuestros mayores nos distingue como personas de bien. Hay algo fundamental en esta ceremonia y es que nuestra institución siempre está buscando la creación y el mantenimiento de jóvenes líderes. Estos jóvenes que hoy ascienden a brigadieres y a brigadieres mayores, son líderes que van a dirigir el andamiaje de los muchachos, del gobierno escolar, ellos están presentes en que las cosas funcionen bien. De esta manera el Colegio Militar Colombia celebra una nueva entrega de hombres útiles a la sociedad que esperan se conviertan en ejemplo para las nuevas generaciones.